Algunas veces sucede que tu sitio web, el email que está enviando tu sitio web está siendo bloqueado, se está yendo para el folder de spam, para el folder de basura, para el folder de junk y nunca llega a tu usuario o a tu cliente. Máximo cuando tienes un sitio web ecommerce y estás tratando de enviar un recibo automáticamente, verdad, el sistema ecommerce o WooCommerce envía el recibo, envía la factura, envía el invoice hacia tu cliente que hizo una compra y él nunca la recibe o ella nunca reciben esa compra o podría ser que tienes un sitio web con membresías, con cursos en línea y estás enviando correos electrónicos automáticamente con instrucciones de lo que ellos tienen que hacer y no lo reciben o tu correo nunca sale de tu servidor o tu correo se está yendo al folder de spam de ellos. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Bueno, resulta que hay muchísimo spam, millones de emails se envían a diario que son falsos, que son están viniendo de un correo electrónico que tal vez tú conoces pero que ellos no son los que están enviando esa información, eso es spam, ok? Y te puede estar pasando a ti fíjate, a mí el día de ayer mi hosting, mi plan de hosting posiblemente sufrió un ataque, no sé con certeza si fue ataque o no, alguien logró hacerse de algunas credenciales de un email y lo que hacen es que utilizan el email de tu sitio web, por ejemplo, voy a poner de ejemplo mi página, mi primer click punto com, viene alguien y empieza a enviar correos electrónicos desde servicios arroba mi primer click punto com y todo ese montón de correo electrónico cuatro mil seis mil correos electrónicos que se fueron, tal vez llevaban publicidad de productos que yo ni siquiera conozco, productos que ni siquiera vendo, pastillas para mejorar la circulación de la sangre, vamos a decir, todo eso es spam, todo eso consume recursos del servidor y mira lo que me sucedió a mí, acá donde dice CPU por segundos, dos mil por hora, tuvo un crecimiento, un repunte exagerado al punto que bloquearon mi hosting y tuve que ponerme manos a la obra, bueno, quiero hablarles el día de hoy de cómo implementar SMTP en tu sitio web, es bien fácil y SMTP lo que hace, filtra la manera como esos emails salen de tu servidor hacia los destinatarios y también ayuda con la seguridad de que no utilicen tus emails o tus recursos de tu servidor para enviar correo basura, eso es en pocos, en pocas palabras de lo que se trata, en el pasado yo he estado utilizando este plugin WP Mail SMTP pero tengo uno mucho mejor y por eso decidí hacer un vídeo para mostrarte cómo configurarlo, lo que quieres obtener al final es esto que dice suces, la otra cosa que te quería mostrar era que quiero ver aquí tengo yo en otro sitio web, si envío el correo, ok, si envío un correo de prueba, enviar correo de prueba, aquí me va a salir una alerta y es esto que se llama DMARC, se recomienda tomar acción, esto se configura en el DNS, entonces si me da tiempo en este vídeo te voy a mostrar, número uno, cómo instalar un plugin nuevo que se llama Fluent SMTP que tiene los mismos recursos que el que yo utilizaba antes, solo que esto tiene algo fenomenal, que me permite ver qué correos han salido y me permite reenviarlos por si alguno no le llegó al usuario, hay veces que a mí me avisan, oye me suscribí a esto pero no me han llegado los correos electrónicos, entonces con este plugin ahora sí puedo ir a ver si salió o no el correo y lo puedo reenviar desde ahí, eso es fenomenal y por esa razón me voy a cambiar a este plugin, ambos son gratuitos así que no hay que pagar nada con esta operación que vamos a hacer y si me queda tiempo también te voy a mostrar cómo configurar esto DMARC en tu DNS, la idea es de que cuando utilices esta herramienta, esta herramienta es para ver cómo está configurado tu sitio, si tiene DMARC configurado y te va a salir que posiblemente no se encuentran récords y lo que queremos hacer es dejarlo así, donde si se identifica que si tiene configurado DMARC y hay una protección aquí esta palabrita es clave, hay una protección, una póliza en donde va a bloquear según yo verdad va a bloquear a alguien que quiera utilizar mis emails, mis dominios como para usar, para hacer spam ok listos vamos a instalarlo en este sitio yo ya tengo acá nos vamos a plugins agregar uno nuevo y vamos a buscar por fluent SMTP aquí les dejo un link por si lo quieren ir a buscar directamente con el link y lo vamos a instalar listo después de instalarlo vamos a activarlo perfecto una vez instalado hay que configurarlo lo que necesitamos para configurar eso es un email preferible que sea un email nuevo preferible que sea un email dedicado única y exclusivamente para esta utilidad puedes usar el tuyo si gustas pero yo prefiero utilizar un email aparte para esto todos estos son servicios que puedes utilizar para esta operación el problema de PHP es esa es la opción nativa del servicio el problema con esto es que ahí es donde muchos emails van a caer a spam entonces vamos a utilizar acá donde dice other SMTP y estos son los datos que necesitamos sender settings dice acá datos de el que está enviando tal vez algo que diga servicios arroba atenea tributaria punto com y donde dice from name usualmente yo pongo Luis desde atenea tributaria verdad usualmente hago eso desde mi sitio web pero aquí solo voy a poner atenea tributaria ok le vamos a dar clic en force sender name ojo este email no existe todavía lo tengo que ir a crear porque también necesito credenciales acá donde dice SMTP host aquí tengo que poner el servidor y aquí el puerto el puerto usualmente es 465 lo voy a poner de una vez lo vamos a encriptar entonces acá sería para SSL en puerto 465 que es el que seleccioné selecciono SSL ahorita le voy a enseñar dónde encontrar todo eso a usar TLS automáticamente sí que lo use y autentificación sí que me pida autentificación o sea el nombre de usuario y password nombre de usuario va a ser el email ok este email va a ser el nombre de usuario y el password el password que yo elija cuando yo haga ese email listo ok ahora llegó el momento de crear este email que no existe todavía entonces tengo que ir a donde tengo albergado este dominio yo este dominio lo tengo con name hero no el dominio perdón el hosting el hosting el hosting el hosting lo tengo en name hero y tengo que ir a crear un email que se llame servicios arroba atenea tributaria punto com le asignó un password y entre los settings le vamos a poner unos 500 de storage no necesito tener más siento yo y le doy crear ok ese es el primer paso voy a regresar a donde estoy configurando y voy a colocar password acá ese es el primer paso el segundo paso es que tengo que ir a investigar cuál es el SMTP host ese es el nombre del servidor usualmente en algunos en algunos servicios es mail punto tu dominio mail punto tenera tributaria mail punto mi primer click punto com etcétera etcétera en algunos casos en otros casos simplemente tenemos que venir acá donde dice connect devices y acá me va a dar una lista de miren a going server entonces justamente como les dije miren usualmente empieza con mail punto y seguido por el dominio lo copio ahí está el número del puerto 465 que ya lo tengo puesto acá donde estamos configurando le doy clic ahí lo pego y ahora llegó el momento de la verdad le doy clic en guardar conexión configuración y dice que se guardó perfectamente bien ahora como sabemos que esto se guardó perfectamente bien acá hay un email test entonces voy a ingresar voy a seleccionar que lo envíe desde acá hacia este correo electrónico le doy clic en send test email ok aquí ya hay una buena noticia el email fue entregado con éxito perfecto ahora es momento de que yo vaya a revisar que si definitivamente lo recibo acá está vean entonces todo lo que lo que configuramos vean dice atenea tributaria porque eso fue lo que le puse que desde ahí se enviara que que se enviara con ese título con esa etiqueta y también le puse que se envíe desde este correo electrónico si tú quieres configurar dos tres diferentes se puede hacer también ya te voy a mostrar a continuación hacia dónde se envió esta prueba hacia luis arroba mi primer clic punto com listo hasta este momento ya tenemos un 90% de las cosas configuradas apropiadamente para que tus correos electrónicos de tu sitio web no vayan a caer a caer al folder de spam excelente verdad ok ahora viene la segunda parte que es esta situación con el de mark vamos a ir a checar con la herramienta aquí te voy a dejar un link para que vayas a chequear tu dominio y yo voy a chequear atenea tributaria punto com le doy clic acá y tenemos los resultados no se ha encontrado ningún récord entonces lo tengo que ir a configurar la configuración la vamos a hacer donde se configure el dns de tu sitio web hay veces que se configura donde tienes tu dominio registrado en mi caso yo tengo el dominio registrado en name chip punto com pero mi hosting tengo dos compañías de hosting que utilizo a menudo tengo side ground y tengo name hero la razón por aquellos que me están viendo por primera vez es que a side ground se le metió a saber que en la cabeza y empezaron a limitar a solo tres sitios webs las cuentas se arrepintieron y hoy están ilimitadas esa es la buena noticia por eso fue que fui a buscar y encontré name hero que está fenomenal también uso los dos ok entonces voy a ir al cpanel de name hero usualmente así es como los tienes que hacer tú no es una copia exacta lo que vas a hacer pero te estoy dando los conceptos para que te guíen hacer lo que yo estoy haciendo lo que vamos a modificar es el dns y es aquí donde dice son editor ok esa es una manera de hacerlo y vamos a buscar el bueno vamos a filtrar por dominio acá está atenea ok este es el que vamos a ir a modificar vamos a dar clic en manage y aquí están todos los récords de atenea tributaria el que vamos a agregar es uno que se llama txt este es el que vamos a agregar y yo te voy a guiar acá ok vamos a darle clic en agregar nuevo récord txt listo en el nombre vamos a escribir esta frase así como la vez es guión menor de mark punto en algunos en algunos sitios se requiere el punto en otros sitios no se requiere el punto como por ejemplo esa en siren ok entonces ahora después del nombre 14 mil 400 son 24 horas así lo puedes dejar en cuatro en 14 mil 400 si ves yo acá le tengo me parece que dice una hora 5 horas 5 horas le tengo yo pero si te sale solo la opción de 24 horas que es esa de 14 mil 400 no hay ningún problema si lo puedes dejar tipo txt eso ya lo dijimos y luego aquí donde dice récord acá vamos a poner también otro texto y el texto es de la siguiente manera ok ok b de mark 1 todo así como lo ven ojo con este que dice none porque ya te voy a explicar algo más a continuación y acá donde dice mail to acá vamos a poner el email que creamos ok servicios arroba atenea tributaria punto com le doy guardar y listo ya está agregado bueno esto puede ser que tome unas horas 24 48 horas en propagarse yo voy a ir a hacer una prueba voy a regresar acá y vamos a volver a hacer la prueba para ver si ya existe el de mark excelente perfecto ya ven ya está agregada esta opción de de mark para proteger más bien para elevar el éxito de la entrega de los emails que salen de tu sitio web eso es lo que andamos buscando si te saldría acá esto por ejemplo mira de mark policy not enable ok si te sale eso o si estás recibiendo reportes de que todavía hay algo malo con el de mark entonces ahí es donde entra en función algo que tenemos que cambiar guardar record ahí está ahí está ya limpio le doy clic en revisar perfecto esto es lo que ando buscando esto es lo que te tiene que aparecer a ti ok listo ahora déjame mostrarte otras funciones más que tiene este plugin esto de fluent SMTP mira esto es lo que me gusta bastante aquí está el email que se envió la prueba aquí lo puedo volver a enviar y también le puedo dar clic en ver para chequear qué fue lo que se envió eso me gusta bastante lo puedo eliminar y también lo que voy a hacer es enviar otra prueba una prueba más y esta vez lo voy a enviar a otro correo ya le di clic en enviar voy a ir a email logs ahí está el segundo enviado se envió con éxito esto es lo que se envió voy a ir a revisar mi correo electrónico ok acá está el correo y llegó perfectamente bien entonces todo estaba funcionando como debería ok tercer punto que quiero tocar con este aprendizaje es de que puedes agregar otra conexión y a eso se le llama fallback connection dependiendo si tu sitio web ya tiene un tráfico bastante grande y si no te puedes dar el lujo vamos a decir de que algunos emails no estén llegando entonces tiene se le puede agregar una segunda conexión acá es donde la recomendación sería utilizar otro servicio ya sea Amazon Web Services yo creo que ellos cobran me parece que como 10 centavos por 1000 emails enviados 10 centavos por 1000 emails enviados 10 centavos por 1000 emails algo así si aquí está Amazon Simple Email Service Pricing 10 centavos por cada 1000 emails es extremadamente barato ok y como te digo esto ya aplica para cuando no te puedes dar el lujo o quieres tener una manera aún como backup si el email no salió por alguna razón se bloqueó en el servicio que te está ofreciendo tu hosting entonces el software automáticamente va a utilizar el segundo servicio para enviar esos emails ok eso no lo voy a cubrir el día de hoy solo te quería dejar acá la información y pues ya con eso ya tienes manera de configurar todo de hecho yo voy a cambiar todos mis sitios web hacia Fluent SMTP porque yo estaba utilizando WP Mail SMTP ¿saben cuál es el problema? que si no tuvo éxito no sé yo no me entero que ese email no se fue hasta que me lo hacen saber ok y esto desaparece esta recomendación desaparece cuando haces lo que te mostré con el DNS y si tú ya tenías el WP Mail SMTP instalado es mucho más fácil instalar el nuevo simplemente nos venimos a plugins añadir uno nuevo buscamos por Fluent SMTP ok acá está lo obvio le damos instalar luego activar y va a reconocer que ya tenemos instalado el anterior el WP SMTP cuando le damos clic en configurar ahí reconoció que tenemos ya uno configurado le damos importar nos muestra toda la configuración todo lo que ya está configurado incluyendo el password y el usuario yo solo le voy a activar esto le doy clic en guardar la conexión y listo ya quedó ahora antes de hacer el test antes de enviar el email de test tengo que desactivar el plugin el otro porque si no hacen conflicto entonces me voy a plugins y voy a buscar el WP SMTP acá está desactivar y ahora sí vengo y voy a enviar la prueba ahí está correo electrónico entregado correctamente reviso que si ha llegado y si llegó ahí está perfecto es todo por hoy espero te sirva seguiremos viéndonos en una próxima ocasión hasta pronto no 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 no